Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarle. Le acompañamos acá a esta hora del día en este domingo 11 de abril ya, chiquillo. Estamos en cuarentena, todos nos estamos cuidando y por supuesto quiero saludar a todos los emprendedores que hasta ahora nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook, de nuestro fanpage. Así que un gran saludo cordial para toda la gente linda de Melipilla que nos ve, que nos sintoniza, la gente que nos escucha también en la radio del Maipo FM, la 96.9. Estamos ahí en la mañana de 6 a 8, recuerde que estamos en la 96.9 FM de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y de lunes a viernes en el rinconcito mexicano durante la tarde de 7 a 8 de la tarde. Y si quieres ser parte de nuestros auspiciadores te puedes comunicar al teléfono que aquí aparece en pantalla, al más 56 9 9 30 53 9 20. También estamos promocionando las pymes en este programa por Facebook, por YouTube. Si tú tienes un negocio el día de hoy y quieres darlo a conocer, te comunicas con nosotros y nosotros vamos a ayudarte a promocionar tu negocio. ¿Te parece? Así que te comunicas con nosotros al más 56 9 9 30 53 9 20.